Y vámonos bailando con esto que se llama, por unos dólares Las calles ya me miraron pasar, mis muchachos bien cuidados me traerán Caravanas a lo lejos se verán Dura, 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 mano arriba, porque tú te ves bien Salte, 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 salte sin parar Salte, 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 salte sin pa- Vamos llegando hacia la casa de mi compa, que va a estar por allá de él Está esperando, esperando a la Jabel, está ahí Vamos a festejar la noche buena ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, vamos Buenas ¿Usted cómo está pues? Bien, bien Buenas noches Buenas noches Feliz Navidad, señores, a todos los paisanos ¿A todos los paisanos? ¿Dónde dejó la puerta ahora? Sí ¿Alguien por aquí no? Sí ¿A quién, a quién le invitó? Nomás nosotros ¿Nomás ustedes? Nomás que están adentro, están a comer a los chiquillos, poco y cosas Ocupan toda la sala ¿Toda la sala? Sí Pásale A ver ¿Qué hicieron de comer? Los tamales ¿Qué es lo que hay que hicieron? Pues eso es una cosa de tratar otra ¿Qué tal, Kitsi? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está? Bien, bien Milagros Camarita de la tratadora Buenas noches Ya llegó el fotograma Ya llegó Ahora pelón, dile hola Qué miedo Buenas noches Saluda a la cámara Chicos ¿Qué están haciendo? Buenas noches, ¿cómo están? ¿A que salga la gana? ¿A que salga el...? ¿A que salga ese pulgada o que no? No, no Si no, a ver No Si no, a ver Y los agarré con las manos en la masa Hola, Milagros Buenas noches Buenas noches Hola ¿Qué están comiendo? ¿Uno es este sope? ¿Sopecito? ¿Esta no llega, Jona? No quiero ver que llegue ¡No, Jona! ¡No, Jona! ¿Qué quieres hacer, hija? A ver, parame Váste pa' acá ¿Quieres un plato? No ¿Sí sabe si es el ruido? No no? no? pero ahí le hacemos lado ya pues ponle aquí y de otro lado así ponle a ver échale si a ver échale chela azúcar oh esto ya tiene no sé no sé en verdad ¿cuánto se le echa? ¿cuánto de azúcar? ¿mucho o poquita? no poquita así sí aquí no creo que ese quedó bien no 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 sí no ¡Hola! Buenas noches. Ya díganos que se vengan al lonche. ¡Ya vengan a los tamales! Vengas de echar un rico tamal, un champurra, unos sopes, unas enchiladas, sozole. ¿Tiene bufé como en los chinos? Es como un bufé algo así, una parecida. ¡Chachacha! ¡Bravo! ¿Qué le sople? ¿Primero? ¿Que le sople primero? No, voy a ponerle ese dedo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué le sople? ¿Primero? ¿Que le sople primero? No, voy a ponerle ese dedo. ¿Ya? ¿Que se termina de volar? ¿Se van a seguirle dos? ¿Una? ¿Se creen que estira? ¿Y después le muerde? ¿Qué le sople? ¿Cómo es? ¿Tú qué estás haciendo? ¡Ah, no! ¿Tú qué estás haciendo? ¡Ey! ¡Una mordida! ¡Una mordida! ¡Una mordida! ¡Una mordida! ¡No! ¡Una mordida! ¡Aca esta la una, no mordida! No, la preza a todos... ¡Una mordida! ¡Una mordida! ¡Una mordida! ¡Una mordida! ¡Que le muerde! ¡Que le muerde! ¡Que le muerde! ¡Ay, no te morder! No te morder! ¡No! ¡No! ¡No se valló! ¡No! ¡No se valló! ¡No! ¡No se valló! ¡No se valló! ¡No se valló! ¡Cántenos! ¡Apí! ¡Barde! ¡Cantalo! ¡¿Es que está malo? ¡Bárquelo! ¡No! ¡No se valló! ¡Apí! ¡Apí! ¡Una! ¡Dos! ¡Océ! ¡Sí! ¡Tres! No, 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 no ¡No! No, no, Pacho. ¡Esto no te va a hacer tan aire. ¡Solo! ¡Solo! ¡Pitapeche! ¡No, el sol! ¡No alcanzas a llegar! ¿Estás listo? ¡No, no! ¿Ya? Ni supieron como le hicieron. Cierren los ojos. Así lo queríamos ver Así lo queríamos ver nada más Listo ya me voy a mirar Ya me voy a lo acabar Hay que echarle a más Esto empieza Esto empieza ¡Papá! 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 ¡Dale, Indy! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué sé! ¡Ah, te mató del otro lado! ¡Déjate cabal! ¡Dale! 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 ¡Oiganme! ¡Oiganme! ¡No! ¡Ya no me falta que se dejen a su berrinche como Yarel díaz la mochila! ¡No! 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 ¡Papá! ¡Es fe! ¿Se acuerdan que fue el caso? ¡Se acuerdan que fue el caso! ¡Se acuerdan! ¿Qué pasó aquí?